Queridos teleamigos y teleamigas, quiero hacerles una invitación que me acompañen diariamente en mis programas Aprenda y Venda y Sabor de Hogar. En Sabor de Hogar nos emociona presentarles los mejores olores, colores, sabores, texturas y matices en un solo plato. Todos los días de 11 a 12 del día nos encargamos de recopilar las ideas que encantan el paladar y alimentan el corazón. Los invitamos a quedarse para ilustrar, aprender y expresar con el arte las manualidades Aprenda y Venda, de 3.30 a 4.30 de la tarde, solo por Teleamiga Internacional.